La Iglesia como Madre y Maestra no solo defiende la vida desde la concepción, sino que también tiene las puertas abiertas para atender a todas estas mujeres que han sufrido un trauma post-aborto. Estas son mis palabras. Gracias. Muchas gracias. Senadora González. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber comparecido en la tarde de hoy a estas vistas públicas en torno al proyecto del Senado 693, reconociendo que cada cual tiene una congregación y unos hermanos y hermanas que atender, particularmente en aquellos momentos en que necesitan apoyo espiritual. A veces yo lo necesito también, pero reconociendo que hay separación de Iglesia y Estado y que ya he tenido la oportunidad de escuchar los testimonios de médicos, científicos, legales y jurídicos pertinentes en torno a este proyecto. No tengo ninguna pregunta que hacerle. Gracias por venir hasta acá.